Hola, mi nombre es Rosalina, soy maquillista y voy a compartirte a ti todo lo que sea. Hola, hola niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Como pueden darse cuenta en el título de este video, hoy vamos a aprender a cómo aplicar las ojuelas. Sí, yo ya tengo un video utilizando ojuelas que fue el maquillaje para año nuevo, pero en ese video no me centré tanto en los detalles técnicos, en la técnica correcta de aplicación, así es que en este video vamos a hablar específicamente de cómo aplicar las ojuelas. Primero que nada vamos a preparar nuestro párpado, vamos a poner nuestro corrector. De mi paletita de Huda Beauty voy a estar utilizando este colorcito de aquí. Es como un colorcito rosita, un colorcito muy nude. Vamos a depositar y posteriormente comenzamos a esparcir de manera circular y de la parte media hacia el lagrimal en forma de parabrisas, de esta manera. Recuerden, chicas, que cuando es nuestro color de transición, sí hay que dedicarle bastante tiempo en la aplicación para que quede súper bien. Y siempre, siempre, antes de depositar otro color, enfóquense en que el color que aplicaron primero ya esté súper bien difuminado y que no tenga parches. ¿Por qué? Porque si dejamos un parche en este momento, después al aplicar el segundo color, ese parche va a ser más evidente y muchísimo muy complicado de eliminar o corregir. Entonces, siempre, siempre, cada color que apliquen, tómense su tiempo de difuminar. Ahora de mi paleta de Anastasia, esta de aquí, voy a estar tomando este colorcito de aquí, que es como un rosa oscuro. Voy a estar aplicando este segundo color de transición con una brochita difuminadora muchísimo más pequeña. ¿Por qué? Porque así es muchísimo más sencillo no comernos el primer color de transición. Y ahora, para crear un poquito más de profundidad, voy a estar utilizando de nueva cuenta mi paleta de Huda Beauty y voy a estar utilizando este colorcito de aquí para crear un poco más de profundidad. Este colorcito nada más lo voy a estar depositando en la parte externa y lo voy a estar llevando hasta la mitad de mi párpado. Muy bien, ahora sí nos vamos a ir a lo importante, que son las hojuelas. Las hojuelas son unas aplicaciones muy, pero de verdad, muy volátiles, demasiado volátiles. Así es que yo te recomiendo que hagas primero tus ojos y posteriormente la piel, porque si no vas a hacer un desastre en tu rostro. Existen diferentes tipos de hojuelas. Estas hojuelas tienen muchísima mayor textura. Si se pueden dar cuenta, tienen partículas muy grandes y en combinación con partículas muy pequeñas. En cambio, tengo estas otras dos hojuelas que son prácticamente escamas. Y vean, lo que caracteriza estas hojuelas es que no tienen tanta textura como las anteriores y además que son muy, muy ligeras. Es por eso que son demasiado volátiles. Comúnmente lo que vemos es que las hojuelas siempre las aplican con este tipo de brochas, las brochas lengua de gato, esas brochas que son súper, súper planitas. La mayoría de personas aplican las hojuelas con esta brocha. La verdad, honestamente, a mí no me gusta para nada. La desventaja si utilizamos este tipo de brocha para aplicar las hojuelas es que queda como una especie de lámina. Sí, se ve bien, claro. Pero tu párpado se va a ver con mucho peso, con una textura extraña, tu párpado se va a ver cansado. ¿Por qué? Porque estas arruguitas que son muy normales en los párpados se van a notar muchísimo más. Entonces tú te vas a ver con una mirada súper cansada. La manera en que yo recomiendo aplicar las hojuelas es con una brochita difuminadora. Esa brochita difuminadora que casi no te guste, esa utilízala para aplicar las hojuelas. ¿Por qué es la mejor manera de aplicar las hojuelas? Al momento de tomar las hojuelas, vean, la brocha no queda completamente impregnada de producto. Así es que al momento de colocar en tu párpado, vean la diferencia. Inclusive se ve esta muchísimo más opaca que esta aplicación. Definitivamente yo recomiendo más aplicar con una brochita difuminadora. Sin lugar a dudas, yo siento que aplicar las hojuelas con brochita difuminadora es muchísimo mejor. Tienes un mejor resultado. No se ve opaca la hojuela. No se van a hacer esas texturas raras como aquí. No se te va a craquelar. No se hace esa lámina. Se nota aquí que realmente lo que estás utilizando y lo que traes en tus ojos son hojuelas. No pierden el brillo. Creo que hasta se nota muchísimo más el efecto duocromático que tienen estas hojuelas. Así es que sin lugar a dudas, si quieren aplicar hojuelas, lo mejor es aplicarlas con una brochita difuminadora. No estamos hablando de las hojuelas más comunes, porque si hablamos de estas hojuelas que son súper chonky, que tienen diferentes texturas, tamaños, es igual si las aplicas con una brochita plana a si las aplicas con tu brochita difuminadora. Vean, como esta hojuela tiene tanta textura y hay partículas demasiado grandes, no diferencia absolutamente nada si las aplicas con una brochita plana o si las aplicas con una brochita difuminadora. Pero, estas hojuelas de aquí que son más volátiles y que les llaman escama de sirena, definitivamente sí es mucha diferencia si las aplicas con una brochita difuminadora o con una brochita plana. Muy bien, ahora vamos a aplicar en nuestros ojitos. Existen muchísimas maneras de pegar las hojuelas, hay pegamentos especiales, pero yo la verdad, este pegamento Duo, que es el mismo que utilizo para pegar mi glitter, es el que más me ha gustado. Ojo, no es lo mismo utilizar este pegamento y este pegamento. Ambos son Duo, ambos sirven para pegar pestañas, pero, este es un pegamento muchísimo más pesado, seca muy lento y además siento que se hace mucho cochinero cuando intentas pegar el glitter o las hojuelas con este pegamento. En cambio, este seca así, rapidísimo y me gusta muchísimo pegar mis hojuelas, mi glitter, todo con este pegamento. Les he dicho infinidad de veces y no me voy a cansar de decirles no sobresaturen su párpado de productos. Sé perfectamente que muchas aquí harían un corte de cuenca con corrector y además le pondrían una sombra como base, ya sea metálica o mate, pero realmente es algo súper innecesario si vas a cubrir todo eso con hojuelas. Así es que yo lo que les recomiendo es con su pegamento hagan su corte de cuenca y después apliquen sus hojuelas. No tiene absolutamente nada de caso hacer un corte de cuenca con corrector, además ponerle una sombra metálica o mate y después poner tus hojuelas. Definitivamente son capas y capas innecesarias. Muy bien, vamos a hacer nuestro cortecito de cuenca con nuestro pegamento. Y no se olviden, chicas, esto es rápido, rápido, rápido porque el pegamento seca demasiado rápido. Tomamos nuestras escamas y vamos a aplicar. Volvemos a tomar un poquitín más. Y yo nada más voy a aplicar en la parte media porque en la parte inicial voy a aplicar otro color de escama. Ahora en la parte inicial voy a estar utilizando mis escamas que son chunky y esas sí las podemos aplicar con este tipo de brochita. Esas sí no importa con qué brochitas se apliquen. Y ahora me van a decir cómo le hacemos para en esta zona de aquí no se vea tan marcado. Aquí les voy a revelar el secreto. En la tapita de nuestras hojuelas siempre va a haber este residuo de producto que son partículas de verdad diminutas. Entonces esas partículas diminutas las vamos a tomar igual con una brochita difuminadora y las vamos a aplicar. De esta manera se ve un efecto más degradado y no se ve ahí ese brinco gigantesco de donde está la hojuela y donde no está. ¡Perfecto! Ahora nada más voy a crear un poquitín más de profundidad en la parte externa. Voy a aplicar un color negro y lo voy a estar depositando en esta zona de aquí. Vean cuando les digo que de verdad es un caos utilizar hojuelas. No sé si la cámara lo logre captar pero hay hojuelas volando por todas partes. De verdad, si pudieran ver el cochinero de hojuelas que hay aquí abajo entenderían el por qué casi no me gusta utilizar hojuelas. Sí, se ve espectacular el resultado pero sí es todo un despapalle lo que se hace. Muy bien, ahora voy a poner mis pestañas postizas que van a ser estas de aquí. Y voy a aplicar mi base, contornos, rubores e iluminadores y ahorita regresamos para terminar la parte inferior de mis ojos. Muy bien, antes de terminar mi rostro vamos a terminar los ojitos. Ahora voy a estar utilizando este delineador de Bisú que es un delineador azul y voy a delinear la parte inferior de mis ojos por dentro y por fuera. solo hasta esta zona de aquí no voy a llevar hasta el lagrimal. Ahora voy a estar tomando una sombra azul y lo voy a estar depositando en la parte inferior en donde depositamos el delineador de esta manera. Y ahora en esta parte inicial de mis ojos voy a estar aplicando esta sombra metálica como rosita. Lo voy a estar aplicando justo en esta zona de aquí. ¡Listo! Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro ojito. Y bueno chicas ¿qué me pueden decir? ¿Les gustó este look o no les gustó? Yo la verdad ahorita me siento súper poderosa e inalcanzable. Me encantó muchísimo, muchísimo este resultado. Las ojuelas son preciosísimas. Son algo de verdad mágico. Hacen que tu look se vea súper bonito pero sí es un show. Verdadero relajo utilizar ojuelas. La verdad es un cochinero lo que se hace. Pero creo que vale muchísimo la pena. Vean este resultado. Ok chicas yo sé perfectamente que ustedes deben de estar diciendo ¡Mmm! Muy bonito el maquillaje y toda la cosa pero ¿cómo me quito ese menjurje de los ojos? Porque sí chicas si lo que ustedes no quieren es estar talle talle lavándose el rostro una y otra vez y lastimándose los ojos para quitarse todo este menjurje hay una manera específica de retirar las ojuelas y el glitter. Y sí sé perfectamente que quizás muchas no lo sabían porque aún sigue siendo un secreto. Así es que no lo anden diciendo por todas partes. Primero lo que tenemos que hacer para no dañar nuestras pestañas postizas es retirarlas con muchísimo muchísimo cuidado las retiramos. Una vez que retiramos las pestañas lo que comúnmente hacemos es directo y sin escarlas ir a lavarnos el rostro. La verdad es un completo error. En primera estamos contaminando el agua no sé si les enseñaron chicas pero no debemos de aventar cualquier tipo de cosas al agua y mucho menos estas partículas contaminamos mucho el agua así es que sí evitemos hacer esas cosas. También no debemos de directamente irnos a lavar el rostro porque vamos a tallar demasiado vamos a lastimar muchísimo nuestros ojos así es que tampoco lo hagan. Y razón número tres para no desmaquillarte directamente con agua es que estas partículas sobre todo estas que son más gruesas pueden entrar a nuestros ojos y pueden hacer pequeñas rasgaduras inclusive muy grandes que pueden lastimar terriblemente a nuestros ojos así es que no eviten completamente irse directamente a lavar el rostro. El secreto chicas para quitar el glitter las hojuelas de una manera muy rápida y sin dañar ni lastimar nuestros ojos es esto así es cinta vamos a tomar un poquito de cinta que envuelva nuestros deditos con esto es más que suficiente y lo vamos a tomar con nuestros deditos de esta manera y le vamos a quitar un poquito el pegamento porque a veces si tiene bastante pegamento y puede lastimar nuestros ojos y vamos a comenzar a poner en nuestro párpado en esa zona en donde queremos retirar la hojuela o el glitter después jalamos un poquito para despegar muchas de las veces chicas van a quedar partículas como estas que no se pueden quitar con la cinta no se preocupen después utilizan un pad con desmaquillante o una toallita desmaquillante la colocan presionan un poquito dejan que comience a hacer su efecto removedor pequeñas presiones pero de verdad chicas nunca se desmaquillen de esta manera porque sé que hay muchas que se desmaquillan así empiezan a jalar a jalar a jalar y lo único que están haciendo es lastimar su párpado no lo hagan simplemente dejen actuar un poquito este algodoncito con desmaquillante ligeras presiones y quiten y así sucesivamente esto es de paciencia y listo chicas ya queda mi párpado de esta manera y ahora sí podemos ir a lavar nuestro rostro y bueno chicas esto ha sido todo por este video como ya es de costumbre si les gustó no olviden darme like si eres nueva no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video bye no olviden de suscribirte